En México, los obispos y sacerdotes hacen todo lo que esté en sus manos para contribuir a la construcción de la paz, destacó el nuncio apostólico en nuestro país, Joseph Spiteri. Esto al ser cuestionado sobre la intervención de obispos de Guerrero para pactar una tregua entre el crimen organizado. Esto es una cosa muy local que obedece a realidades locales. Y es algo bueno en el sentido que da un momento de respiro, digamos así, de paz a la población, a la gente. Porque los que sufren son normalmente las personas inocentes, que están agotados por la presión de estos grupos. Agregó que la Iglesia Católica busca la conversión de todos los feligreses, sin importar a qué se dediquen. Jairo Méndez, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.